¡Váyanse a la mierda! Deme siempre lo que pido. Chicos, quiero agradecerle primero a mi queridísimo Sebastián Alarcón por hacerme parte de este proyecto. Me divertí muchísimo. Miren, tiene un contenido. Así cosas tan simples que se pasan en la vida diaria, son tan reales. Y esto de la era tecnológico me pareció genial, así que estén atentos a su página de experiencias maravillosas. Que se le haga muchos de ustedes también puedan ser parte de este canal de YouTube, El Muy Señor TV. Así que me divertí mucho, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y ser parte de esto. Así que suscríbanse a El Muy Señor TV y que... Y soy Gaby Zamata.